En nombre del delegado federal de la Procuraduría Agraria en Yucatán, Omar Corzolán, nuevamente sale a relucir en el lucro de las tierras yucatecas, pues los ejidatarios del municipio de Baca lo responsabilizan por orquestar Junta Manuel Antivero Sosa y el visitador Juan Heredia el remate de las tierras equidales de ese municipio. Las instituciones ya están lamentablemente muy, muy deterioradas en ese aspecto y demuestran la ineficiencia y la corrupción que tienen las instituciones. Lamentablemente el delegado Corzo, el señor, el ingeniero Antiveros y en este caso el licencio de Heredia están coludidos. El mal manejo de las tierras por parte de las autoridades agrarias se ha repetido en varios municipios y al igual que en Chocholá, tema que informamos de manera oportuna en otras notas, las tierras se comercializaron a un peso el metro cuadrado. Incluso en un terreno de 930 hectáreas se comercializó en 800 mil pesos. Es lamentable que las autoridades estén involucradas en esto, la Procuraduría sobre todo, es muy lamentable. Yo creo que le hago un llamado a todos los ejidatarios, a toda la nación, a todas las instituciones, a los diputados, a los senadores que esto ya deje de pasar porque está pasando en Chocholata, pasando en Cunumata, pasando en Baca. El gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, actúa en complicidad con la Procuraduría Agraria, que en todo este tiempo se ha apoderado de gran parte del territorio estatal, vendiéndolo a renombrados empresarios y políticos a precios realmente bajos. Telemar Noticias.